hola mi gente los camaradas de la revolución bonita de algunos venezolanos hace una nueva película llamada alerta tengo miedo dirigida y producida por padrino lópez el ministro de la defensa de venezuela y se trata de una denuncia de planes de agresión contra venezuela si así como lo oye nuevamente el ministro de la defensa vladimir padrino lópez denunció este domingo un nuevo intento de agresión contra venezuela confesado supuestamente por mafias que hacen vida en eeuu y colombia a cuatro meses de celebrarse las elecciones presidenciales del 28 de julio es una vaina de loco porque será que sólo pasan estas cosas cuando hay en elecciones de resto ney en tal sentido alertó a los soldados de la fuerza armada nacional bolivariana que aumentarán los intentos violentos infractricidas que tratan de lutar a la vida política del país a medida que se acerque el proceso electoral